Recibí tu libreta de calificaciones Genial Si, genial Genial que aquí haya un cinto Mierda, debí ahorcarme con él Cuidado con el avioncito ¿Qué carajo fue eso? Nada, no sé ¿Acabas de disfrutar mi golpe? No, claro que no Ah, si José, ven a ver esto Ay, Dios mío, que vergüenza ¿Qué pasó? ¿Quién está disfrutando de algo en mi propia casa? Es tu hijo, mira, golpealo Claro, todos golpeen al masoquista, ¿no? No levantes la voz, cabrón Ah, cabrón, sí que se descompuso Yo opino que hay que arreglarle a golpes Basta, prometo mejorar mis calificaciones Diablo mentiroso, está saltando en la tierra, está saltando en los cielos Hay que sacarle ese demonio José, esto no funciona Si no puedes con ellos, únete a ellos No, tú no Más fuerte Anima a los putas hijos del asalto Que esto es una mano ¿Qué dijiste? Ah, ah, no, güey Lo dije mal No, vamos de vuelta Maxito, ve a buscar a tu hermano al colegio Tenos siete años No te me hagas el pendejo Ya sé que tu papá te enseñó a manejar Bueno, voy en tu auto No Al salón sagrado a los vírgenes No lo puedo creer Ay, qué lindo un niño Quiero acariciarlo Calciame esta Maxito, ¿qué haces acá? Te vine a buscar Ya, monó, que huele feo acá Su hermanito menor lo viene a buscar Por lo menos alguien lo viene a buscar ¿Vos te abandonó a tu papá? Tienes razón Oigan, él es mi hermanito De quien les hablé Él consigue todo lo que quiere Ok, tarado Si tu hermanito logra besar a la profesora Todos los pibes te dejamos de pegar Siempre me pegan Ah, está bien Pero me debes un favor grande, ¿eh? Lo que quieras La profe está ahí corrigiendo los exámenes Bueno, vieja Prepárate para el mejor beso a tu vida Ah, chico ¿Qué pasó? ¿Por qué llorás? Ese, ese es el metalero que repitió siete años Y es el que más me pega Te voy a hacer mierda ¡Te me va a hacer mierda! Hijo ¿Qué estás haciendo? Terminé Que bien, ahora voy a comprar el pan Terminé la teoría de la reencarnación ¿Eh? Ay, Dios Ahora con qué va a salir este pendejo ¿No entiendes? Acabo de descubrir que hay después de la muerte Sí, claro, cómo no ¿Y acaso puedes probarlo? Sí, puedo Claro que no ¿Qué haces? ¡Sí, carajo! Cariño, mira, estoy embarazada Cariño, Maxito se acaba ¿Cómo que embarazada? Si yo soy estéril Estéril, es un milagro Mira, ya nació Te lo dije Reencarnación Qué chingado Pero, ¿y cómo explicas lo de que yo soy estéril? Al parecer reencarné como el hijo del vecino No le hagas caso, los bebés siempre mienten No puedo creerlo Cariño, no Tranquila, mamá, él va a reencarnar ¿Eh? ¿Pero en qué forma? Ay, mira Tu puta madre, ¿cómo que ahora soy una hormiga? Mamá, mamá, papá Tengo algo que contarles Claro, cariño, dinos Te escuchamos Lo diré de una sin vueltas Estoy embarazada ¡Ay, Dios, no! ¡No sé, calmante! ¡Me cogieron a la nena! ¡Ay, sí, cómo pudiste! ¡Ay, me salió puta! ¡Me salió puta! ¡Dile que venga ahora! Ven a mi casa Mis papás están como locos Potita ¿En qué fallé yo como padre? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué es él? Toma asiento Vas a casarte con mi hijo Te mataré, acabaré contigo, ¿oíste? ¡Vete, calme, hija! Señor, yo no puedo casarme con su hija Porque ya tengo esposa Pero yo me haré cargo Y encima es un hombre casado ¡Ay! Si nace niña Le daré un edificio frente al mar Y una cuenta con 500 mil dólares Y si nace niño Le daré un par de fábricas Dos edificios Y una cuenta con un millón de dólares Pero en caso de que el niño se pierda Y no nazca Si ella llegara a perder el bebé Tú te vuelves a tirar a mi hija, ¿ok? ¡Papá! Yo estoy de acuerdo Tal vez no debí nacer Pero sigo aquí Ya no tengo nada que perder Voy a ser casi antarroca y yo sentí Yo por dentro también me rompí Y nunca fue mi intención Abandonar el alma caída Que una vez vivió en mi corazón Te olvidaste de todo lo que hiciste Todo lo bueno lo mataste Fuiste tú quien me traicionó No, no Nunca fue tu intención Dice que no Cada vez que dices que mi culpa te maldices Porque mientes y eso te enloquece Es evidente que todo lo que te pasa Tú te lo mereces Oh, na, na, na Oh, na, na, na Tal parece y cada vez que me miras de frente Sientes que tiemblan hasta tus dientes Y eso no te favorece Te supero fuertemente y aparentemente La verdad es la que prevale Justamente de eso tú careces Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, maldito No me engañarás nunca más Me obligaste a... Hace mucho tiempo Mi esposa y yo ¿Mi madre? No, tu madre era una loca infiel Igual que tu esposa ¿Qué, mi qué? ¿Que yo qué? ¡Cállese! ¡Maxito llegaba al mundo Por primera vez! Mi hijo será el mejor guerrero De los cien reinos ¡Ah, ah, el alma del niño está maldita! ¡Qué es mi caña, la enseña loca! Un alma expulsada del cuarto cielo Aterrizó en el cuerpo del niño Tienes razón Entonces solo queda abortarlo Siento que a mi niño lo arrojaría a un volcán Lo arrojaría a un volcán La única opción fue separar el alma del cuerpo Ese niño es el alma maldita de Maxito Soulmar ¡No! ¿Qué has de atrapa a invocarme? ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Y por qué te pegás, bro! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ay, Maxito! ¡Hijo! ¡Deja de hacer eso! ¿Cuándo me devolvas mi cuerpo? ¡Nunca! Entonces vení peleamos ¡Ah! ¿Querás pelea venimos? Cariño, ven, esta es tu casa Esta es tu habitación Y ese es tu gato ¿No lo recuerdas? Estás cometiendo un error Este demente no es Maxito Acabo de recuperar a mi hijo Y nadie me lo va a quitar de nuevo ¡Ay, vieja loca! Me cambiaré la ropa Y luego los mataré a todos Ahora sí los electrocuto Maxito, qué bueno que te disfrazaste Para la fiesta de disfraces de hoy ¿Cuál disfraz engendro? Sígueme, vamos a la fiesta de la valentina Hay mucho jugo y anarquizante ¡Vamos a ponernos bien locos! ¡Ah! ¡Cás de salud! ¿Me dejiste aquí para dejarme ciego? ¡No! Te traje para perrear ¿Dices que soy un perro? Perrear es bailar ¿Bailar? Maxito, viniste Me encanta tu disfraz ¿Quieres perrear? Obvio que sí Perfecto, entonces va Necesito sentarme ¡Ey, esa es mi silla! Serás mis clavavetas Ve a traerme carne y vino Nunca nadie me trata así ¡Me encanta! ¡Ya vuelvo! ¿Qué carajo? ¿Puedes enseñarme a hacer eso? ¡Cache ahora! Olvídate de mi naturaleza, anciano bastardo ¡El único bastardo eres tú! ¡Cobarde! ¿Qué nada es tú? Mudanakutou ¡Mapsito basta! Tú no eres así ¡Mírame a los ojos! ¿Quieres que te arranque los ojos de sus cuencas? No, a mí no Mejor a él ¡Maxito! ¡Eso, qué te pasa! ¡Maxito, ya basta! ¡Maxito, ya detente! ¡Maxito, acabas de volver de la muerte! ¡Debes estar confundido! ¡Creen que soy Maxito! ¡Vamos a casa, hijo! No, quítenle las manos de encima No se lleven a mi niño No se lleven a mi niño No se lleven a mi niño A mamá No perdimos, ya no está, se fue No, José, José, escúchame Escúchame, no me hagas esto Ya pasaron dos años, no va a despertar Déjalo ir, no lo hagas más diferente No, no Julio, qué daño Qué daño va a dar Ignora eso, mira que aún vino a verte Maxito, mi niño hermoso Abuelita Te odio por dejarme solo ¿Quién me va a despertar? Niño, aléjate que lo van a encinerar No, no Abuelita, tengo mucho calor Están llorando por ti ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? No, es imposible ¿Por qué el cuerpo está intacto? Él no quiere irse ¿Por qué sigues insistiendo? Tú no lo entiendes Abuelita, ¿por qué están llorando? Lloran por ti, mi niño Creen que moriste Hazme un favor y vuelve con ellos ¿Sí? Abuelita vieja idiota Te dije que mantenga cerrada esa bocota Abuelita ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a abandonarme? ¿Cuánto tiempo me tuviste aquí? Lo suficiente para poder volver No, hay que matarlo ¿Qué crees que haces? Despertó Mi niño despertó Caki, la espada Maldito viejo, ¿cómo sigues vivo de... Y qué rabia me dan Pa' ti fue un chiste En el que fuiste el único que te reíste Mientras mi corazón lo demoliste Ya te dije que soy inocente De los cargos que me acusan Las mujeres engañan Te fiatadamente Y luego tengas tu san Son como serpientes Te envenenan y te usan No hay mujer ni hombre Que me pueda engañar Y muchos me van a matar A volar A sobre aquellos que solo saben caminar Y lamento que está triste Pero lo vas a pagar Solo un idiota Pensará que nadie le puede ganar Hasta un idiota Creerá que yo Lo puedo llegar a traicionar No eres más que un idiota Pensándote nunca se va a equivocar El único que se equivocó Fuiste vos El día que cogiste la traición El día que mataste mi único amor No olvides que lastimaste a mi familia por temor El día que mataste todo mi arrastre todo ¿Y tú por qué no estás estudiando para tu examen de mañana? Pa' acá voy a estudiar Si yo voy a ser reggaetonero Oh, reggaetonero Reggae golpeado vas a quedar Si no te pones a estudiar ya mismo No hace falta Escuchame una cosita Si mañana repruebas Te olvidas por completo de que soy tu madre ¿Estamos? Bueno A mamá llegaron a estarme chuculatadas Ah, y te acuerdas que soy tu madre Eso es bueno ¿Cómo podía olvidarme a mi madre hermosa que me ayudó a la vida? Ay, ¿y cuánto sacaste en el examen? Te compré un regalito Hmm, no habrás reprobado, ¿verdad? También te hice un videodito que dice lo muito que te amo Ay, quiero verlo Ah, te lo hice con Vivacot Solo tuve que entrar a la app Ir al apartado de plantilla y elegir una A mí me gustó esta Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas ¡Qué hermoso! ¿Qué hice para merecer esto? Ser una buena madre que ama a su hijo aunque saque a uno No sabía Las caras son cobardes Lo sabía ¿Cómo se atreve a la estupida a intentar arrebatar mi eternidad? Te quitaré hasta tu abuela ¿Sabes cuál es el precio a pagar por dispararme? No, ¿cuál es? Chingarme a tu amiga ¡No! Que sí, amiga, tienes que pagar el precio Sí, loca, prefiero morir Ay, qué egoísta Oh, Maxito, estás vivo Te amo Oh, qué aburrido es esto Mejor hago que la rubia bese el piso Perdón, pero si matas a esa niña, Maxito dejará de existir ¿Cómo te atreves a noquear a mi yo de chiquito? Iba a dispararle a mi yo de chiquita La única chiquita aquí es la mía Lo sé, ven y bésame Te amo Bueno, amo, a ver, no por... Oh, José Ah, sí, José, ve, cuídame la espalda, está con una vieja Perdón, Kaki, pero terminamos No ¿Qué hay para comer? Solo hay pan, cariño ¿Pan? Sí, perdón que no pueda darte otra cosa No tienes que pedir perdón por ser pobre y vieja ¿Cómo que vieja? Acá tenés ropa que comá Gracias, niño, que Dios te bendiga Mamá, a ti no hambre Aquí tienes, cariño, y perdón de nuevo Qué rico, gacha Aquí tienes ¿Por qué todos los días me traes pan? Esa me comía, pero prefiero darte la voz Eres un ángel, niño Ay, cariño, ¿qué pasa? Maxito, todos los días le da su comida a ese vagabundo Es un niño tan bueno que siento que no lo merezco Ya, ya, tranquila, vamos a decirle lo orgullosos que estamos de él Maxito, queremos... Todos estos días te escondes aquí a comer hamburguesas Mientras nosotros solo comemos pan ¿Y yo qué culpa tengo que ustedes sean pobres? Hijo, ¿me convidas un poquito? Obvio que te han... ¿Hola, estoy en el cielo? No, pero algunos demonios te dirán mi cielo y mi amorcito La espada de Kaki envía las almas directamente al infierno Te enseñaré tres castigos y debes elegir uno ¿Y aquí hay wifi? El cuerpo humano es una prisión de almas Cuando Kaki asesinó a tu padre, su alma escapó junto con la de Josecito Ya que es la misma alma, pero del pasado Primer castigo, esta señora loca te enseñará matemáticas básicas Si tengo tres manzanas y me como dos, ¿cuántas me quedan? Ah, tres ¡No! ¡Tengo tres! ¡Me come dos! Este infierno ya lo viví Pero aún puedo regresar al tiempo con Nato Tú sabes lo que pasará Aquí te pincharán con un tridente en los lugares donde no te da el sol Eh, esto es divertido Para mí no lo es No, este no El castigo de ese chico es que la chica bese sus partes principales durante mil años ¿Y ese? ¿Quién no hace castigo? ¿Estás seguro? Es que seguro Violeta, ven aquí, ya te conseguí un reemplazo Sí El amor lo vence al odio Amar es debilidad Y él mismo se encargará De darle punto final A tu cuento y tu episodio Nada para siempre Entonces pa' que peleas por tu familia si pronto los perderás Los momentos serán breves y al instante aquí de nuevo tú estarás Pero esta vez será para besar mis pies Y entenderás que mi castigo si era para siempre y por toda la eternidad Un abrazo de quien amo vale más que tu maldita eternidad Cuando ya no queda nadie que me ama Entonces tendré la seguridad de que una vez he sido amado de verdad Y entonces mantendré la pena humanidad Me acordaré de tu inseguridad y de como te ganaste a día Y eso que tú me pierdas Algo que tú no conocías Porque eres la enfermedad Que hay en los pensamientos de toda la sociedad Y recuerda que no se muere quien se va Porque los recuerdos son la verdadera eternidad Ven a acogerme a todos en la prisión Mi nombre es Maxito y hoy me consagro campeón En The Fucking King El rey contra dos caballos y un peón En The Fucking King Tres esclavos contra el faraón Estúpido Los peones matan reyes Y los esclavos se rebelan En la cárcel no existen leyes Y este cuento no es de telenovelas En este lado equivocado Aquí solo vivimos los que hemos pecado Somos leyendas aquí Todos nos conocen Y a ti nadie te reconoce ¿Por qué quiero reconocimiento? Si yo soy un monumento Desde el nacimiento nací en movimiento Y después de América yo fui al mejor descubrimiento Tomaré el atrevimiento De matarlos en un solo instanto Vivo tarrado Un peón no mata reyes Pa' contar las leyes No seas boludo Ay, yo no estoy en el lugar equivocado Estoy aquí por culpa de los crímenes de mi pasado Tú ya no son tres Ahora son Recibí tu libreta de calificaciones Genial Sí, genial Genial que aquí haya un cinto Mierda Debió ahorcarme con él Cuidado con el avioncito ¿Qué carajo fue eso? Nada, no sé ¿Acabas de disfrutar mi golpe? No, claro que no Ah, sí José, ven a ver esto Ay, Dios mío, qué vergüenza ¿Qué pasó? ¿Quién está disfrutando de algo en mi propia casa? Es tu hijo, mira, golpéalo Claro, todos golpeen al masoquista, ¿no? No levantes la voz, cabrón Ay, cabrón, sí que se descompuso Yo opino que hay que arreglarle a golpes Basta, prometo mejorar mis calificaciones Diablo mentiroso Está saltando a la tierra Está saltando a los cielos Hay que sacarle ese demonio O sea, esto no funciona Si no puedes con ellos Únete a ellos No, tú no Más fuerte ¿Qué están viendo? ¿Tú qué crees? El gobierno ofrece una recompensa De 500 mil dólares A los que brinden información Sobre el paradero De estos delincuentes Conocidos como La Dinastía del Crimen Una banda de crimen organizado Liderado por un niño siniestro Que se hace llamar Maxito Ay, ya no puedo ver más Arruinaste la reputación de la familia ¿Cuál reputación? Si en el barrio te conocen Como el boludo que lo guardean ¿Eh? ¿Quién me dice así? No, mi mamá me va a hacer mierda ¿Y tú, viejo, qué opinas? Yo soy mafioso Esto aumenta mi reputación Bueno, nosotras iremos a robar un banco Adiós Sí, qué divertido Chao, Maxito Chao, cuidanza Y usted tranquilo Yo lo voy a solucionar ¿Cómo que despedida? ¿Por qué? ¿Pero qué voy a hacer sin mi trabajo? No, no Oiga, escuche No me puede despedir Yo no hice nada Fue mi hijo Yo no tengo la culpa No me cortes, hijo de pu... No, mamá No sé por qué me expulsaron de la escuela Seguro fue por envidia Bueno, me voy a arreglar esto Antes que me maten ¿Y a dónde esconden el chuculate? No hay chuculate Vete No, buenate ¿Qué es esto? Veneno celestial Solo ve, que es lo que te dije Ni siquiera me ofrecen guagua Si tratan a los Maxitos Por favor, acepta mis disculpas, Maxito Estaba buscando tu agua Ay, el gobernador tiene modales Supongo que quieres que libere a tu familia Es que nos dejan paz El señor ministro y yo somos cantantes ¿Qué te parece una batalla? Sí, qué divertido Ay, maldito niño loco Si tú pierdes, te entregas Y si ganas, los dejaré en paz Que no se diga más Pone la pista, viejo cornudo Y aquí vamos de nuevo Ustedes nunca ayudaron a la población Ustedes Son fanáticos de la corrupción Son fanáticos de la ambición No pidan perón Porque no perdonan Que los perdone Dios Ay, qué gracia la ineficacia De un dictador dictando democracia Qué desgracia Cuando el pueblo se levante Y del golpe de gracia Uy, qué miedo Maxito, ven y mira A todos los que vinieron a Barta ¿Están esperando por ti? ¿Por mí? ¡Son un montón! ¿Quieres la escucharte cantar? Anda, ve a cantar Mamá, Maxito va a despertar No lo sé, cariño No lo sé Ay, si no despierta Puede volver a nacer El veneno celestial no permite reencarnar Me temo que se le acaba el tiempo Y si no beso y se despierta Yo seré como su príncipe Doce meses después Este niño está sin vida Es algo difícil de explicar Solo tienes que cuidarlo Soy enfermera y sé cuando una persona está viva Él no lo está Está frío y no respira Por favor, no renuncies Pero claro que renuncio No Ustedes están enfermos Los voy a denunciar a la policía Pobre niño, debería estar enterrado ¡Qué horror! Estás despedida Ya son 150 enfermeras que renuncian Creo que es hora de hacerle un funeral ¿Qué le hicieron a mi menina? Ay, mi cadera Hijo de la grana puta ¡Ay, cariño! ¡Ey, muestra respeto! Me rompí la cadera ¿Cuánto pesa el pendejo? Dejen de darle chocolate Seis meses después Ya pasaron seis meses ¿Por qué no despierta? El veneno celestial no tiene cura Solo él puede expulsar el veneno ¿Estás sufriendo? Está en una lucha interna Donde enfrentará a sus peores demonios Eso no es nada para mi hermanito El dolor es insoportable Como diez mil cuchillos Atravesándote desde adentro Ay, debe estar sufriendo un montón Otra chuculata es una maravilla Prueba hasta Y ahora vienen las morrachidas Oh, que vayan a comer Aquí tienes tu recompensa en efectivo Gracias, señor gobernador Creo que Maxito está afuera ¿Qué? Debo ir al baño Hágase cargo usted, señor ministro Siempre todo yo Ey, mi viejo amigo Y mi abuelo más leal Todo el país te está buscando Y tú vienes a la boca del lobo ¿Dónde está el lobo? Y yo solo veo dos viejos arrugados Seguridad Vengan ya mismo Seguridad Un niño entró a la oficina del gobernador Teno miedo Me tiemblan las manos y las patas Ey, y eso es porque tengo Parkinson Ah, perdón Maldito niño, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Qué tienes a un niño? Ese es el asiento del gobernador Pues mira lo que hago en el asiento al estafador Me la nalga para arriba Que la parece mi perraíto ¿Quieres deshacerte de ese niño molesto? Sí, es lo que más quiero en esta... ¿Dónde ataste la cuerda? En mi cintura Ay, no ¡Ajá! ¡Las rompí! ¡Ares erotópica! ¡No, vamos a morir! Yo te protegeré, nunca dejaré que mueras Es nuestro mejor amigo ¡Te arrojó! ¡Ah, este es una basura para otro lado! ¡Pero qué idiota! ¡Nanimono da to' ¡Sí, tilda! ¡No entiendo, taca, taca! ¿Puedes aterrizar? Puedo intentarlo ¿Pues qué estás esperando? Llame al ejército Los malnacidos quieren escapar ¡Aplastaste a mi bro! ¡Uh, ya le dio a cuatro! ¿Viste cómo me caí, no grabaste? ¿Qué estás haciendo? ¡Doy una calecita, idiota! ¡No ves que perdí el control! ¡Máfina, hay que subir! ¡Espérenme! ¡Nos logré! ¡Diego, no, no! ¡Volvimos de casa, cariño! Bienvenido de vuelta, hijo ¡Whisky! ¡Ya deja de decir whisky! ¡Maldita sea, estás en prisión! ¡Chíper, yo me quiero tomar un whisky! Lo único que vas a tomar aquí es agua de cloaca ¡Eh! ¡Oh, pero qué hace un niño tan tierno en un lugar como este! ¡Nah, aquí pasando el rato y vos! Me haces acordar mucho a mi hijo Yo te protegeré aquí adentro Así como protegí a mi hijo una vez ¡Uh, qué le pasó a tu hijo! Lo lancé de un décimo piso Lo maxito ya no lloran Lo maxito al envergo ¡Ey, viniste a la prisión equivocada, amigo! No, yo no vine, me trajeron ¿Ah, sí? Pues entonces discúlpame No, yo no, pero no Hazte a un lado, imbécil Nosotros mandamos aquí Somos los tres reggaetoneros legendarios ¡Dueños de la prisión! ¡Oh! Yo soy Maxito Y me llega hasta el piso, Alpito ¿Tienes agallas, niño, eh? Haremos una cosa Vamos a hacer una batalla de música Y quien gane se queda con la cárcel Y el que pierde es que El que pierde muere, niño Esto es a muerte Hecho Malditos humanos Usando mi nombre en vano Pa' justificar la sangre que tiene en sus manos Soy la causa de ese calvario mundano Entonces pa' qué mierda Solo castigo a los malos Causa de efecto, invasión por traición Ni hacer precios bajas por tu rebelión Maldito insecto Gobiernas hasta el sillón Pídele perdón a Dios Suplica por tu redención Tu ignorancia habla por ti Y no hablas de mi padre Si no sabes todo lo que yo viví En el infierno yo crecí Y eso yo lo decidí Soy lo eterno Soy lo inmenso Y tú un pobre niño infeliz Soy un pobre niño infeliz Que conoció el amor A diferencia de ti Doy todo por la familia Mientras que tú solo los traicionas ¿Cuántos murieron Por tu amor a tu familia? El odio nace De la ridícula obsesión De proteger a los que amamos Es peor que la envidia Niño, yo una vez Ay, muerta Ay, dami Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mamá, llegué de mis vacaciones ¿Papá? 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 ¿Maxito, qué pasó? Yo también quiero ser feliz ¿Sabes por qué tú no mueres? No necesito que mal los recuerdes Kaki era un Shadow Heard Su corazón es una sombra tímida Si alguien hiere su corazón Este pierde la razón ¿Tú sabías quiénes eran esos niños? ¿Quién crees que trajo a las que eso aquí? ¿Y a tu madre con ellas? ¿Tú no planeaste todo? No, tú te lo buscaste Ay, sí, hermana Te juro que mi hija es un Angel de Dios Kaki, salabia Así tomas respeto con la tía Y saca buenas notas No como otros Es la capitana del equipo de volei Es la mejor tocadora de flauta en su colegio Y organiza eventos de caridad para los pobres Kaki, losa Kaki, losa Kaki, tía Como se trata de una broma ¿Me vas a conocer, eh? Primo, ¿me llamaste? ¿Quieres ver el tatuaje que me hizo en la cola? No ¿Quién no sabe cómo le hace para sacar buenas notas? Es un secreto Y no te lo apoyes Y le mando fotos íntimas a los profesores Ay, ¿cómo llegaste a ser la capitana del equipo de volei? Dormí con el entrenador Ay, prima Por eso todo el mundo dice que eres la mejor tocando la flauta Sí, soy ¿Y qué haces con el dinero que reúnes para los pobres? Me lo gasto en alcohol con mis amigos Ropaguchi, Praga No operé las nalgas de las chichis Ay, ¿eso fue un disparo? Nah, se fue al gato ¿El gato? Ahí está bien a vos Vuelviendo al tiempo ¡Vuelviendo al tiempo! ¡No, ves como flash! ¡Muyente, huevón! ¡Sauri ni mucao hazganda! ¡Mirá, la yaya! ¡No, no, no! ¡La carta desmaya! Ay, ¿por qué me pegaste? ¡Maxi, ¿tú qué hiciste? ¡Maldito traidor! ¡Les acabó! ¡É salvó la vida! Yo no te enseñé a ser un violento La violencia no soluciona nada, hijo ¡Qué mala persona! Vos cállate, que zona ¡Eres un violento agresivo! Ya no quiero estar contigo Pobre cací ¡Ah, chiquen! ¡Que me ponga violento! Te atrapé con las manos en la masa Quedas detenido por noquear a un niño y amenazas de muerte ¡Ay! ¡No saben todo lo que hice para salvarlo! ¡Le gané a Lucifer dos veces! Sí, claro ¿Y acaso también peleaste con un ángel? ¿Qué? ¿Cómo supiste? ¡Ay, se volvió loco! Parece un caso exofrénico Lo llevaré al loquero Sigan con la fiesta, por favor No puedas matarme, soy como una cucaracha No me muero, me multiplico ¡Tenos adiós de a mi lado! ¡Me oyes, peja! Entonces me voy al infierno con mi familia No tienes alma, idiota Por eso siempre reencarnas En lugar de trascender Entonces vuelvo en el tiempo Por traer a Kaki de otro universo Y a Josecito del pasado Causaste una paradoja temporal ¡No lo entiendas! ¡No me importa la parajoda corporal! ¡Yo quiero a mi familia! ¡Pero qué idiota! ¡No! ¡No! Estás provocando al ángel del tiempo Y tú me provocaste a mí ¿Qué hiciste? Oh, no es tu viejo para esto ¡Fue el niño ese, está loco! ¡Qué viejo cobarde! Dame ese control ¡No! ¡No, soltalo a mío! ¡Viejo de mierda! Maxito, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te atreves? ¡Aaah! Matar a un ángel Te convierte en un demonio élite Ahora iremos a buscarme familia No, quítenle las manos de encima ¡No se lleven a mi niño! ¡No se lleven a mi niño! ¡No se lleven a mi niño! ¿A mamá? ¡Lo perdimos! ¡Ya no está! ¡Se fue! ¡No, Jose! ¡Jose, escúchame! ¡Escúchame! ¡No me hagas esto! ¡Ya pasaron dos años! ¡No va a despertar! ¡Déjalo ir! ¡No lo hagas más difícil! ¡No! Julio ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! Ignora eso Mira que aún vino abrarte ¡Maxito! ¡Mi niño hermoso! ¡Abuelita! Te odio por dejarme solo ¿Quién me va a despertar? Niño, aléjate Que lo van a encinerar No, no Abuelita, tengo mucho calor Están llorando por ti ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? No, es imposible Porque el cuerpo está intacto ¿Para qué será el poder Si no es para utilizarlo? Si lo tengo en mi mano No voy a desperdiciarlo Y si me ponen el cielo al lado Yo voy a surcarlo Y si no puedo Entonces yo voy a crearlo La historia está llena de corazones rotos Y los dedos siempre apuntarán hacia nosotros Pero la culpa de los grandes recaerá en los otros Y así conseguiremos los votos ¿Qué gatos son? Para los dos, fuck you Compraste una mansión Con el impuesto de la gente que ganó su work Viajando en el privado I'm down the wall Los telecinco estrellas por Nueva York Tu grande carrilón El veneno te afectó No debiste confiar Ahora la muerte te abrazó Pa' que veas quién gana en este juego Tú mueres Y el ciclo empieza de nuevo Lo que pasa cuando un niño juega con fuego El veneno sí me afectó Pero lo que más me afectó Lo que más me va a hacer Ya está pillante Es que el principio Lo que más me afectó Lo que más o no tiene Es que más me afectó Cláudio